La inmigración es uno de los fenómenos mundiales más controvertidos en temas de educación, oportunidades de empleo y servicios de seguridad social por mencionar algunos. Expertos como Roy Beck de los Estados Unidos mencionan que la inmigración masiva debe ser muy cuidadosamente regulada por los países. El señor Beck se ha vuelto una persona altamente convencida y ha iniciado una serie de acciones para presionar al Senado de nuestro vecino país en reducir el número de inmigrantes que entran a los Estados Unidos. En los noventas era de 450 mil por año, estoy hablando en aspectos legales. Hoy es del orden de un millón de inmigrantes que entran legalmente a los Estados Unidos. Su tesis es muy sencilla, los países típicos de inmigrantes como son Alemania, Australia, Argentina, Brasil, Canadá, Chile, los mismos Estados Unidos, Francia, Nueva Zelanda y Reino Unido, por mencionarle algunos, entran en serios problemas de cohabitación en el futuro que lo cual impactará en la calidad de vida de sus pobladores. Para el 2040 se estima que Estados Unidos tendrá cerca de 437 millones de habitantes, número que se deberá en gran medida al crecimiento desproporcionado por la entrada de inmigrantes. Y para el año 2100, Estados Unidos habrá doblado su población a más de 625 millones de pobladores. Lo que puntualiza el señor Beck no es ser inhumano con los individuos de las comunidades internacionales. Sino ayudar a esas comunidades en el planeta a que se generen las condiciones necesarias de empleo, salud, educación y sustentabilidad para que los individuos se queden en sus lugares de origen. Hoy en día México enfrenta serios problemas de inmigración ilegal o descontrolada que ingresa a su territorio cuyo origen son principalmente de países latinoamericanos, caribeños y asiáticos. ¿Cómo le ve usted? ¿Se declara proinmigrante o antiinmigrante? Muchas gracias por su atención y hasta la próxima.